Y vamos a ir a la siguiente aplicación que yo creo que todos vamos a utilizar, que es la aplicación de cámara, sobre la que vamos a hacer un análisis bastante limitado a sus diferentes funciones, más que nada porque sería un análisis que daría para mucho, mucho tiempo hablando, no vamos a hablar del rendimiento de las cámaras, pero sí de sus opciones. Por un lado tenemos, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a seguir manteniendo el mismo orden que hasta ahora para no liarnos, y vamos a empezar por Ice Cream Sandwich y el Samsung Galaxy Nexus. Cualquiera que tengamos un tablet Honeycomb o recordaremos esta interfaz, es muy similar, es otra de las aplicaciones que ha sido completamente rediseñada. Es una aplicación que aunque es interesante, tendremos el acceso a las últimas imágenes tomadas con la cámara, que podremos elegir entre los tres modos disponibles, que son foto, vídeo y panoramas. Aunque también hay que decir, las tres como ya veremos tienen la opción de hacer fotos panorámicas, es cierto que es posible que la que más deja que desear es la del Samsung Galaxy Nexus, pero bueno, realmente sigue dando un buen resultado. Tenemos nuestro modo de vídeo, por supuesto, como al igual que en las fotografías, la opción de alternar entre la cámara frontal y la cámara principal, y tendremos la vista de foto. Vista de foto. Tenemos también, como ya hemos visto, posibilidad de enfoque selectivo, pero como ya hemos dicho, no estamos analizando el terminal, así que vamos a ver las diferentes opciones que nos ofrece esta cámara. No son tampoco muchísimas, pero tampoco va limitado. En primer lugar, tendríamos la posibilidad de activar o desactivar el flash, así como dejarlo en automático. Balance de blancos, la exposición, cambiar entre varias escenas, pocas en mi opinión, acción nocturno, atardecer y fiesta. Luego tendríamos otras opciones como añadir ubicación, el power shutter, que nos va a permitir hacer imágenes mediante las teclas de volumen o desbloqueo, o sea, mediante las teclas de bloqueo, o encendido y apagado, posibilidad de hacer zoom con el volumen o de cambiar el tamaño de la imagen. Como vemos, yo creo que de las tres es la que va un poco más limitada. Si vamos a las opciones de vídeo, realmente no vamos a encontrar una gran diferencia. Tendremos distintos efectos, como caras graciosas y demás, pero como ya digo, no es gran cosa, posibilidad de elegir la calidad del vídeo, el intervalo de tiempo, por si queremos realizar vídeos timelapse, y pues de la misma manera, balance de blancos y el flash activado o desactivado, y por supuesto el zoom. Como vemos, no es una aplicación especialmente diestra en opciones, y más si la comparamos, como vamos a ver ahora, con la que incorpora HTC Sense en el HTC One X, que me ha sorprendido porque es posiblemente una de las aplicaciones de cámara que mayor cantidad de opciones y funcionalidades nos otorga. Esta es la interfaz principal que vamos a encontrar. Como podemos ver, tenemos posibilidad de activar una cuadrícula, una opción bastante interesante, que nos va a ayudar a la hora de, muchas veces, del encuadre. Pero la primera opción que destaca dentro de la aplicación de cámara es este redondelito azul, que nos va a dar acceso a una cantidad bastante grande de filtros que podemos aplicar a nuestras fotografías, distorsión, viñeta, profundidad, puntos, mono, country, clásico, los cuales, además, no se limita simplemente al filtro, sino que, una vez que activamos el filtro, vamos a quedarnos con este. Bueno, he elegido el único que no tiene configuración. Vaya. Tenemos distintos filtros, vamos a buscar, por ejemplo, puntos. Muchos de ellos nos va a dar, con esta barra, la posibilidad de elegir la intensidad mayor o menor del filtro antes de realizar las fotografías. Fotografías en distorsión. Tampoco nos vamos a extender demasiado, pero sí que es cierto que es una funcionalidad muy, muy interesante que en otros terminales, en otras cámaras, si queremos este tipo de efectos, ya tenemos que acudir a aplicaciones de terceros. Esta simplemente es una de las funcionalidades puesto que vamos a encontrar bastantes más. Tendremos posibilidad de utilizar un temporizador para las imágenes, por supuesto, la resolución de imagen o calidad de vídeo, como en cualquier otra, la opción de que la imagen que hagamos aparezca durante 3, 5 segundos o sin límite en la pantalla después de realizar una fotografía. Por supuesto, distintas modificaciones como exposición, contraste y demás. Podremos modificar la ISO, cosa que no encontrábamos en la aplicación de Screen Sandwich y que realmente no encontramos tampoco en muchas aplicaciones. captura continua. Ya hemos visto el modo de captura continua que tiene el HTC One que nos va a permitir lanzar hasta 20 fotos en 3 segundos. Detección de rostros, captura automática de sonrisas, el geoetiquetado, por supuesto. Y como ya decíamos, dos funcionalidades que nos gustan bastantes que son el sonido del obturador y la posibilidad de activar o desactivar, como vemos, la cuadrícula. Y por último, tenemos la opción de subir automáticamente. De momento solo funciona con Facebook y Flickr, pero nos va a permitir que o bien en el mismo momento que hagamos una foto o bien diariamente, bien solo cuando estemos con Wi-Fi, subir automáticamente todas las imágenes que realicemos a dichos servidores de contenido. Por supuesto el zoom. La posibilidad de grabar a cámara lenta, HDR, los barridos panorámicos que ya había indicado. Los cuales además nos han gustado porque para evitar que las fotos se descuadren, como podemos ver, vamos a contar, a ver si podemos verlo bien, con un pequeño nivel que nos va a permitir que dichas fotos queden perfectamente realizadas. retardos de grupo, como ya decimos, tenemos una gran cantidad de escenas de la cámara, el filtro HDR y demás. Además, otra de las cuestiones interesantes es que, como estamos acostumbrados, no es como estamos acostumbrados en otras aplicaciones de cámaras, en otros terminales, en el que tenemos que utilizar un botón para alternar entre foto o vídeo, que directamente vamos a encontrarnos ya con los accesos directos a los dos modos, de manera que si queremos grabar un vídeo solo tenemos que darle aquí. Dentro del vídeo, otra de las funcionalidades interesantes que nos hemos encontrado, además de la posibilidad, aunque esto va más con el terminal y con Ice Cream Sandwich, de realizar fotos mientras estamos grabando, la posibilidad que mientras estamos grabando un vídeo podemos activar o desactivar el flash, ahora mismo está desactivado, ahora mismo como vemos está activado, o de realizar zoom sin necesidad de abandonar el vídeo. Lo cual, sobre todo en el caso del flash, es algo que nos ha parecido bastante interesante. Acceso directo a los ajustes del flash, es decir, en general, creo que de las aplicaciones de cámara que hemos visto, o sea, que conozco, y de las que vamos a ver ahora sobre todo cuando podamos ver la del Xperia S, es con diferencia la más completa y la que más alternativas nos va a dar. Y por último, nos queda ver la cámara del Sony Xperia S, más que la aplicación, o sea, más que la cámara, la aplicación, la cual, como vamos a poder ver, no destaca especialmente en opciones y se sitúa un poquillo a la mitad entre los dos terminales, es decir, nos va a aportar bastantes más alternativas de las que nos da de por sí la cámara nativa de Ice Cream Sandwich, sin embargo, nos va a dejar un poquito frío si la comparamos con la del HTC One en primer lugar lo que nos vamos a encontrar es una interfaz bastante sencilla, bastante minimalista, lo cual, en cierta manera, sí que se agradece dando prioridad a la imagen que vamos a tomar y dándonos únicamente acceso a los ajustes del flash, los ajustes de escena que ahora veremos, un botón que nos permitirá alternar entre el vídeo y la toma de fotografías, su tecla en la cámara, o sea, en la pantalla para tomar la fotografía, lo cual podremos alternar con la, en el caso por lo menos del Xperia S con su tecla dedicada para la cámara o con el enfoque selectivo ahora mismo lo tenemos desactivado que podremos ver más adelante y por último tendremos un acceso a las últimas imágenes que hemos tomado en cuanto a la diferencia de escenas tiene un modo de reconocimiento de escena que como podremos ver en el análisis detallado del terminal funciona bastante bien capaz de reconocer dependiendo de la composición o amplitud de la imagen que vayamos a tomar entre distintos modos como puede ser retrato, paisaje, macro o incluso documento tendremos escena normal podremos alternar entre cámara principal y cámara frontal y tenemos tres distintos tres modos distintos de barrido panorámico tanto el normal y corriente que ya encontramos en el resto de terminales como barrido panorámico en 3D y barrido panorámico en 3D de múltiples ángulos que nos permitirá realizar unas panorámicas excelentes para poder visualizarlas luego en nuestros Smart TVs en cuanto a las opciones encontramos la resolución en este caso lo tenemos en 9 para realizar fotos en 16 novenos también podremos realizar de 12 megapíxels en 4 tercios flash temporizador detección de sonrisas o geotag lo que ya conocemos sonido obturador aquí podemos configurar el acceso rápido aunque si bien es cierto que es una funcionalidad que depende más del dispositivo que tengamos ya que esta configuración no nos servirá si no tenemos una tecla dedicada a la cámara que nos permita acceder de forma rápida podemos cambiar el sonido del obturador y por último el método de captura que como ya decíamos podemos habilitar la captura táctil que lo que nos va a permitir es realizar fotos utilizando enfoque selectivo es decir decidiendo en cada momento donde queremos que se enfoque la fotografía en cuestión ya decimos es una es una aplicación que nos da una serie de opciones interesantes nos da distintos modos de tanto escena y demás para poder utilizar pero si que creemos que podrían haber que podrían haber haberse esmerado bastante más y podrían haber sacado bastante más partido de una gran cámara como tiene este terminal en cuanto a la captura de vídeo alternancia entre cámara principal o cámara frontal distintas escenas modificaciones normales o el flash que al igual que en el Samsung Galaxy Nexus y a diferencia que en el HTC One tenemos que activarlo durante o sea antes de empezar la grabación de vídeo como vemos una vez que empecemos a grabar vídeo no dispondremos de ningún tipo de opción podremos grabar vídeo o parar de grabar vídeo no tendremos opción de ajustar el zoom no tendremos opción de de hacer ningún tipo de modificación vídeo no tendremos en el video de